peligro debeltuamos cago en la puta chaval los días pasarme 20 y no te feo venga a ver cuál es cuál es de los 50 por cuáles estar que yo me lo expliqué a ver que viene el mapa decía que se va a liar como que se la cuenta de cara para vosotros no perder o seu favorito é carregar aqueles divas de free fire ou ¿Para usted que quiere una renda extra, jugando tibia, o Kingdom Swap encerra sua fase de pré-lançamento dia 15 de dezembro, com mais de 13 mil seguidores nas suas redes sociais, 11 mil contas criadas e 44 criadores de conteúdo fazendo parte desse novo projeto. Além disso, a whitelist já está rolando, se você quiser comprar seus Kingdom Swap Tokens antes de todo mundo. E também queremos anunciar a nossa parceria com o Tibia Blackjack, caso você queira tentar a sua sorte com o Kingdom Swap Tokens e multiplicar o seu dinheiro. Links na descrição. Vem aí o Hadzot EZ-EXP, um servidor com todas as mecânicas do global. Funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia, com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já a sua conta. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. . 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 ¿Se pasó? Ese güey ¡Chinga! ¡Quédate quieto, mamón! ¡Ya! ¡Quietecito! Ahora Vendetta, güey El del Draytop Ahora Yo creo que era como 600, posiblemente Era 400 Ah, ok, ok Creo que era una gilipela Contra ambos, güey Es verdad, güey Creo que es lo más justo, güey ¿No? Sería realmente lo más justo, güey Había una vez un pequeño Usuario de internet Que un día decidió Entrar a Tibia.com Se dio cuenta que en este mundo Se podían hacer cosas ilimitadas Ganar la confianza de la gente Perder y jugar Con cosas que nunca antes había visto Tan personal Que duele Este pequeño usuario de internet Se entregó a Tibia tantísimo Que hoy Está rockeando un personaje Para satisfacción suya Y de vuestros aliados Es impresionante Qué tan lejos puede llegar El amor Y la pasión Por algo Es increíble Como es usuario de internet Se llamaba Elgar Tibia Coins Pero estamos aquí Espectando Porque soy neutro Perdón Estamos aquí Espectando Porque soy neutro Como Tutorial Para ir a Rotter Es un tutorial Que no muchos conocen Es un tutorial nuevo Es un tutorial que Voy a sacar Próximamente en Youtube Cómo regresar a Rotter Se fue Se fue Se fue De verdad se nos fue De verdad se nos fue O Regresará No lo sé Lo único que sé Es de que Fue un gran personaje Una gran persona Que luchó hasta el fin Pero hoy Terminó su historia La bomba se fue La bomba se fue La bomba se fue La bomba se fue No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! Joga ahí, ¿cadé ese D? Joga ahí en mi pie, porra, está faltando a mi para matar, aquí yo estoy danciendo, ¿está vendo? Porra, si yo salir aquí va empujar el cara, ¿cadé por ese D? Ah, el cara pegó aquí, ¿adete, su miserável? Joga ahí, joga ahí, ahora va a tomar. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Matamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me ha entrado la comida! ¿Por qué? ¡Si le he clicado en la puta comida, loco! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Trafe, trafe, trafe, trafe! ¡Trafe! ¡No rí! ¡Ay, toma no cu! ¡No rí, porra! Estou gritando aqui, travei, travei, travei ¡Toma no cu, mano! ¡Vai lá, mano! Tem um freeze aqui, parou e voltou ¡Morri! ¡Morri! y a mi hermano, está sumido? valeu de mas por subezão 5 meses tamo junto valeu pelo apoio e pelo amoral, é nóis trocou uns 3 fatal esta box esta música aqui é boa quando a gente briga com a mulher puta 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 não, no pc não puta 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 o po o ¡Suscríbete al canal!